Música Bueno, día muy interesante el de hoy Jueves 11 de mayo del 2023 Después de día de IPC Como siempre después de día IPC Lo que hacemos es trabajar sobre el volumen que nos dejen Independientemente de eso Vamos a ver un poquillo Escenarios que se habían planteado Día 11 de mayo A las 6 de la mañanita Que algunos madrugamos para aprovechar La mañana Vale Euro sigue dentro de su techo redondeado Recordad que puse aquí para Tokiski El 8 de mayo Para el IPC Voy a entrar a la idea Estaba haciendo un techo redondeado Con lo que aquí Había que esperar ya Que con el dato Esto empezara a caer ¿No? Vale Bueno pues Ahí estábamos A ver Mostrar la carpeta Esta es la foto que se había plantado Para el euro Y bueno Como ya habían hecho la jugadita No nos hicieron los nuevos máximos Que era un poco lo que esperaba Pues bueno Nos hicieron aquí Aquí ya se había planteado Que ya era Esto Para esto Para esto ¿No? Vale Pues estábamos aquí Y esto pues a la mañanita Ya estábamos La idea era vender Para barrer unos nuevos mínimos Y para buscar una continuación bajista Vale Y como estamos Respecto a esto Pues la patita Que se había planteado Para la barrida De esos mínimos Pues ahí ya está pagada Y vale Pues aquí ya Tocaría hacer caja Esperando retroceso Aquí Si vas vendido Pues lo que no te interesa Es que te retroceda tanto O sea que lo suyo sería Que hagan esto Y ya para la semana que viene Pues venir hacia aquí Que sería este nivel Donde repite el precio O sea que dentro del escenario Patita bajista Cumplida como un campeón Vale Siguiente Vamos a ver Lo que son las Solo las monedas ¿Eh? Índices ya había puesto ahí el otro Eurochiff Si recupera la línea del bien y del mal Habría que comprar Evidentemente Si euro cae Pues el dollar shift Que es el El primo hermano Contrario Pues lo que tocaría sería Pues Si te cae Buscar Compras Línea del bien y del mal Ya sabéis que Te tiras tú el fibo Y esta es la línea del bien y del mal Estaba por debajo Nos habían hecho la patita Estamos haciendo el trabajo por debajo Para la posibilidad De la sección extendida Y bueno Pues aquí Esta patita Hacia esta Hasta esta línea Que venía de aquí Ya se tocó Ahora estaríamos haciendo Esta patita alcista Ya que desde aquí Ya había comprado Esperando a que recupere La línea del bien y del mal Entrando dentro del SC De este fallo ¿No? Vale Y Y como vamos Pues vamos que Pues del nivel El colorado este La han clavado Y estamos dentro De la patita Estamos recuperando La línea del bien y del mal Con lo que Pues dentro del escenario Siguiente Libra Le tocaría la patita bajista Le tocaría la patita bajista Vale Y Patita bajista Habían completado La patita alcista Aquí ya con el dato La habían haber llegado Hasta aquí arriba Pero bueno Con el dato Seccionaron esto Y había que haber venido Desde ahí Y desde aquí Y desde aquí ¿Qué tocaba? Pues patita bajista Hay que tener en cuenta Que además hoy tenía Noticia Tenía una Una ristra No digas importante Las de las 13.00 Que dolen ser Bastante cañeras Y bueno Pues esto podía Apoyar el escenario Si iba a favor Para venir hacia Este nivel Vale Y ¿Qué es lo que hemos hecho? Libra Pues ahí está Patita A nivel clavado Comentario ¿Cuál era? ¿Qué le tocaría La patita bajista? Pues toma patita bajista Pues la tontería Estas son Un porrón de Pips Pues más de 100 O sea que Algunos ha hecho La semana con esa operación Pues vale 10 puntos El siguiente Del servicio De no señales A las 6 y 13 A Australia No Igual Que el de arriba Me falta la coma Pero tienen que sacar Los mínimos De la vela de ayer Para que no sea Una PSC Alcista Hay que tener en cuenta La correlación Que tiene este Con los índices americanos Con lo que Los índices americanos Caen Pues este Debería de Ir En el mismo sentido Vale Y la foto ¿Cuál era? Reddoble Bueno Pues estamos En la zona dura Estaba por encima La posibilidad De Que esta vela Sería Una PSC Alcista Vale Pues yo necesito Que se meta Por debajo De este nivel Para que Esto Me active Las ventas Y tire Si no Pues me genera Muchas dudas De que esto sea Una PSC Nivel de control Los mínimos Que es donde Hicieron toda esta salida Para poner los máximos Estos Y bueno Pues desde aquí Si sacan el nivel Pues había que vender De trámito swing Vale Y Que es lo que hemos Lo que hemos hecho No Lo que han hecho Bueno Pues han sacado el nivel Han sacado el nivel De la posible PSC Y que han hecho Por aceleración Hasta donde Hasta donde repite el precio O sea que aquí Me he puesto hasta aquí Pero bueno Desde aquí tocaría esto Para ya venir aquí O sea que si has vendido Ahí puedes cerrar todo Tranquilamente Vale Intradía Bueno pues Una más Igual para vender Vale Siguiente Entonces Si el australiano cae El CAD Le toca norte Trabajando La parte de las correlaciones Con lo que Si el australiano Caía Pues este Tocaba patita alcista Hacia Pues hacia este Nivel Es un tramito Importante Lo que sería esto Como una VSC Y aquí trabajando Esta parte Vale Está mirando Esto Como Esto de aquí Fijaros que también Le metieron un viaje Importante Y al final Terminó revertiendo O sea O esta misma de aquí Viaje Consumir un poco tiempo Para salida Viaje Consumir un poco tiempo Para posibilidad de salida Vale Y ¿Y qué es lo que hemos hecho? Redoble Y Pues toma Clavado la pata Ahí está Como campeón Hasta donde se había plantado Y esto no está tocado Ahí Esta es hasta ahí Y Pues hasta ahí la clavado Que era venir a la media Ahí está A la media como un campeón Fijaros que La foto Es venir hacia ahí Y Y hacia ahí Me la pena que la hayan clavado Porque además de esto No he cogido ni uno Pero al final ya ves un poco Como Todo va en consonancia A la parte de las correlaciones Bueno Pues patita alcista Pagada ¿Esto quiere decir Que va a caer desde aquí? No Que si has comprado Ahí haces gestión Así Porque si te hacen un poco Lo mismo que hemos comentado Con Pues en esta por ejemplo Belón bajista Aquí sí que tocó nivel Pero bueno Aquí también Puede haber tocado El nivel aquí Donde repite el precio Y Pues bueno Pues ahora Visto así Por lo que sería Esta patita sería esto De aquí sería Retroceder hacia este nivel Y desde aquí Pues Continuará la alza Vale Bueno El escenario era este Esa es la patita Vale Pues eso ya está cumplido Vale Pues se queda así Vale Más Vamos a ir a la parte De las commodities Y si El Cat va al norte Pues el petróleo ¿Para dónde va? Para el sur Petróleo En objetivo A ver Objetivo del petróleo ¿Cuál era? Está puesto En análisis semanal La idea era De la sección esta Buscar compras Hacia este nivel Y Y en este nivel Comentario En objetivo Altista Con lo que Pues toca buscar La patita bajista ¿Y qué es lo que Estamos haciendo? Pues patita Altista cumplida Y estaríamos dentro De la bajista ¡Joder! ¡Qué maravilla! Servicio de las señales Y de esto Pues cero pips También Vale Y Pasamos los índices Oro Ya fuera De todos Los largos Habíamos hecho Unos largos En el oro Y fuera De todo ¿Y fuera De todo De qué? Pues de la patita Esta Altista Fuera de todo Y si estás fuera De todo Pues si te dejan Ventas Pues buscarás La parte de las ventas Recordar que aquí La patita Esta Lo que se había pintado Era Venir hacia La línea Del bien Y del mal Pues ahí está Y pues Patita Altista Y de aquí Pues tocaría Venir a retestear Esta zona Vale Y como estamos Nuevo redoble Y donde está el oro Por aquí No, esto es la plata Bueno, pues la plata Ahí se está sucediendo Bueno, pues visto así La plata Esto con esto Con esto Con esto Con esto Voy a tener ese escenario Para la semana que viene Vale Y esto apoyaría Las ventas De el oro Oro Que bueno Pues patita Altista Cumplida Y desde aquí Estaríamos con la patita Bajista Con las ventas Estas Pues ahí vamos Bueno, pues aquí tenemos Un servicio No señales Y ya veis un poco Como se juega Con la parte De las correlaciones Con la parte De las estructuras Y buscando La parte Swing Siempre Con las noticias Que aquí está puesto Esto Fon Y aquí me falta uno Que sería el IPC La trampita El IPC Para ventas Para venir Hacia ese nivel Vale Pues muy didáctico Y bien aprovechado Por la gente De la comunidad Venga Nos vemos Agur Y ya veis un poco